Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Como la reina actual de TikTok, que es Charly de Amelio, no es ajena a, bueno, vivir uno que otro drama en internet. Últimamente han surgido toda clase de rumores alrededor de ella. Sin embargo, al parecer hubo uno en específico que realmente llegó a afectarla y que tiene que ver con su familia. Por lo cual, la misma Charly decidió hablar al respecto dando su opinión en las redes sociales. ¿Quieres enterarte qué dijo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, así reaccionó Charly de Amelio, a los rumores que acusan a su padre de abusar de ella. Bueno, así como lo escuchas, la verdad es que Charly de Amelio, siendo una de las creadoras de contenido más seguidas alrededor del mundo, contando actualmente con más de 106 millones de fanáticos en la aplicación de videos viral, bueno, no es ninguna sorpresa que de Charly se diga toda clase de cosas. Básicamente, ella se ha tenido que acostumbrar a que diario salga una noticia sobre ella. Algunas personas la critican por su forma de ser, otras por la forma en la que baila, otras por su apariencia, otras más por su relación. Bueno, básicamente, no hay ningún aspecto de su vida que la gente no critique y ella, al parecer, está bien con todo este drama. Sin embargo, en este momento hay un rumor que realmente le está causando dolor de cabeza, por lo que ella decidió romper el silencio y dar su opinión al respecto. Y es que este rumor resulta ser bastante inquietante. El rumor en sí, que circula en este momento en las redes sociales, alega que Charly de Amelio no está contenta con ser una influencer y que sus padres, o más específicamente su papá, la obliga a publicar videos en TikTok para mantenerse al día y con esto lograr ese elevado estilo de vida que tienen. Muchas personas aseguran que más que nada es el padre de Charly y de Dixie quien está detrás de ellas y de su fama, al grado de que las está obligando a trabajar, aunque ellas no quieran hacerlo o no estén de humor, todo con la intención de que no disminuyan sus números y con esto no pierdan dinero. Bueno, pues, ¿qué crees? Charly ha decidido hablar al respecto y a través de una serie de comentarios que publicó en su cuenta de TikTok el 18 de enero, Charly dejó en claro que esto no es cierto y que no entiende de dónde es que la gente saca tanta información maliciosa. Al respecto dijo, Soy muy afortunada de tener padres tan maravillosos y cuando la gente difunde rumores falsos, hirientes sobre mi familia, tengo que ponerle un alto y poner mi pie en el suelo. Tengo un padre y una familia increíbles que nunca me han lastimado ni se han aprovechado de mí, absolutamente nunca. Por favor, dejen de difundir estas mentiras. Si no estoy de humor para publicar, pues no lo hago. Nadie me está obligando. Mis padres se preocupan por mi salud mental más que nadie en el mundo. Sin embargo, parece que la respuesta de Charly, lejos de callar a la gente, tan solo sirvió para recibir críticas mixtas. Mientras que algunas personas la apoyan y dicen que ella simplemente no debería de hacer caso a todas estas personas malintencionadas, bueno, otros aseguran que esto no es cierto y que en muchas ocasiones estos rumores que surgen son ciertos, como ya lo hemos visto en muchísimas otras estrellas infantiles. Curiosamente, esta no es la primera vez que la familia de Amelio ha necesitado hablar al respecto. Tan solo el año pasado, Dixie lanzó una respuesta bastante similar después de que los fanáticos afirmaran que sus padres la trataban muy mal y que la consentida era su hermana menor, Charly, ya que ella había alcanzado un éxito mayor. ¿Será cierto? Me encantaría saberlo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente los padres de Charly y de Amelio se aprovechan de las chicas con la intención de obtener muchos más recursos? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan, pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.